hoy vino a visitarme el potro de sinaloa el potro de sinaloa ha vendido millones de discos ganado muchos premios hizo una pausa y ya está retomando su carrera aquí en pepe's office como a todo mi querido potro este te veo ahora con la gente de afinarte estaba oyendo ahorita el solicitado está muy bueno ese corrido me parece de los que te quedan a toda madre no me puedo quejar la verdad estoy bien contento bien agradecido se podría decir que ahorita estoy en las mejores manos con la compañía afinarte music se han portado a lo mejor conmigo la verdad hay una atención muy bonita familiar muy bonita y un convivio familiar muy bonito con la compañía y vienen proyectos buenos entonces hay que aprovecharlos al máximo mi compa y como siempre compa pepe pues le agradezco en el alma la atención como siempre me la ha regalado cuando es una bendición cuando lo hace sentir uno en casa y hay una amistad muy bonita y usted siempre me la ha regalado y no hay palabras a tu fan y me ha dado mucho gusto este pues el verte pegando la machina ha sido pues tú uno de los que de alguna manera encabezó la oleada de Culiacán para acá para para Los Ángeles no tenía rival en ese entonces este ahorita sí lo que pasa es que pues siempre estaba como que pues las bandas luego Mazatlán lo que sea y de repente pues entraste tú con este Chuy Mauricio no pues el de Mauricio y Chuy fue y hasta la fecha todavía sigue en catálogo de este la gente todavía le gusta y luego lo de Espinosa la del Vaso de Rama no 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 pues fueron 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 desde el 2007 este para acá despegamos al máximo tanto en México como en Estados Unidos y aquí andamos todavía con la fepe echándole cosas y haciendo cosas nuevas porque la gente quiere algo nuevo el potro de Sinaloa entonces andamos al milloncito está en puerta un nuevo material del potro de Sinaloa se espera con ansias y aquí le vamos a sacar una primicia y tu carnal este donde sacó lo del acordeón digamos tienes familia aparte tu papá tu mamá son músicos ahí los familiares o nadie bueno mi papá fíjate amigo Pepe yo tuve el privilegio con mi papá de disfrutarlo poco porque yo fui el último uno de siete hermanos tres mujeres cuatro hombres y yo tuve pues muy poquito lo disfrutó de mi padre porque yo que más quisiera tenerlo todavía conmigo en el 2008 se fue entonces pero yo tuve el privilegio con mi papá de compartir cuando tenía once doce años iba a tocar con mi papá y yo tocaba el tololoche con él en Culiacán y este y pues me acuerdo que yo nunca no sabía tocarlo profesionalmente pero era gracia la que yo hacía no con él entonces como los chirrines como los tacatacas entonces íbamos a cantar a tocar el día de madres la navidad el año nuevo yo tenía once once años doce años y mi papá yo en aquel entonces me acuerdo que ganaba cuatro mil cinco mil pesos y era un dineral para mí y mi papá pues nunca me quitó ningún cinco y ahí mi hijo eso es tuyo dijo álzalo cuídalo entonces pero cuidaste mi madre y no pero lo más conmovedor era que se me se me reventaban ampollas con sangre en los dedos entonces yo cantaba con mi papá amigo Pepe y la verdad recuerdos muy bonitos y desde la desde que tenía yo canto pues desde que tenía ocho años once años ya a los quince años empiezo como como el potro de Sinaloa desde aquí en Los Ángeles con el señor Pepe Cabrera y ahí anduve para ir para acá y hasta la fecha y mi hermano mis inicios pues me ayudó muchísimo él es el que me puso el potro de Sinaloa ¿conociste a Chalino tú o no lo conociste? sí, sí, sí tuve el privilegio de conocerlo lo conocí en Recoveco ahí con el compa Coquio Castro ahí y ahí me los presentó compa Chalino mis hermanos y ahí me acuerdo que canté con mi hermano y ahí estaba Chalino y pasó por el frente de mí y me dijo este plebe dijo luego me voy a echar tierra dijo entonces y la verdad no se me olvida porque pues Chalino era lo máximo para mí en aquel entonces y no nomás para mí para muchos y sigue todavía el señor por si no lo sabían el potro de Sinaloa es hermano de sangre de Nacho Hernández que fue pues el acordeonista de cabecera de Chalino Sánchez digamos pues los amables del norte de Nacho Hernández entonces el potro es hermano de Nacho Hernández y el potro por lo tanto conoció también a Chalino ¿te consideras de alguna manera como influenciado por la actitud o por el estilo o por algo de él? pues sí claro yo quería cantar como Chalino y todos querían cantar como Chalino y Chalino nos abrió la puerta a todos nosotros entonces pero lo más importante amigo Pepe es agarrar tu propio estilo entonces pero yo quería cantar como Chalino a mí se me facilitaba porque mi hermano estaba cerjita con él era el equipo de Chalino entonces y a mí se me facilitaba pero a mí lo máximo era Chalino Sánchez entonces él es el que me inspiró la música ¿ha cambiado el mundo del corrido desde que tú empezaste por ejemplo tú o tu forma de ver las cosas con tanta violencia que se soltó en México te cuidas más asistes menos a privadas mi vida cambió ahorita que te la barajé por otro lado mira mi vida cambió muchísimo soy otra persona totalmente muy diferente tengo una mente más estable me cambió totalmente diferente a lo que yo era porque para hacerte sincero Pepe era un desmadre y medio antes yo te llegué a mirar un poquito porque andabas estabas aquí pero también estabas en el otro lado si si no lo que pasa es esto mira te voy a te lo voy a especificar tantito este así rapidito lo que pasa es que cuando vienes del rancho cuando tú no tienes nada cuando vienes con carencias creces con carencias y no tienes nada y de repente lo tienes todo entonces pues te haces loco sientes que el mundo es tuyo entonces viene el nocaut y aquí no le pasa eso claro pero gracias a Dios aquí estoy con ustedes porque a cuantos este ya ves que no 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 le alcanzan a platicar no el potro de Sinaloa viene de una niñez con mucha pobreza y al llegar al éxito pues ahí lo estaba esperando todo lo malo todo lo que hay que saber controlar y el potro pues como muchos de nosotros no lo supo controlar ya le dio una buena revolcada esa ola de la fama sin embargo ya regresó sano y salvo y listo para seguir cantando y para darnos lo mejor de su talento hay que saber navegar en este mundo de la música que está pues hay de todo no 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 hay de todo hay de todo pero gracias a Dios la bendición más grande es que tengo un hogar tengo una familia hermosa tengo este proyectos este para adelante tengo el apoyo de ustedes este tengo el apoyo por ahí de la compañía Finarte Music y tengo el cariño de la gente que es lo que más importante que es lo que me alimenta el alma y que es lo que me tiene aquí buenísimo mi potro te echarás unas rolas o qué no no creo que sí vamos a invitarlo muchachos o qué que echen unas rolas sí no 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 perfecto vamos a echarlo por ahí el solicitado para que lo escuchen ahí tantito vamos a echarlo con los tacataga con los playas acá sí señor pues quiero potro verle el solicitado que es la nueva no 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 pues hay que darle por ahí pues vamos a hacer un pequeño anticipo y un regalito por ahí a toda la gente que le gustan los corridos ánimo vámonos para que levantar por bandera si el camino no está recorrido me mantengo en un perfil muy bajo no es mi estilo andar de presumido los negocios marchen diferente y la suerte la traigo conmigo en un tiempo fui solicitado y no me gustó andar enredado prefiero hacer mi propio trabajo porque me da mejor resultado los traidores salen de repente y eso los tengo bien controlado no necesito andar alterado mi cerebro está desarmeñado solo un toro me viene calmado lo que le uso para estar relajado y la reina la tengo en mi casa cuatro tesoros a su lado aquí está lo nuevo del potro de Sinaloa incluido en ese material que pronto saldrá al mercado se llama el solicitado ¿qué tal para la gente que le gustan los corridos mi compa? no, corrido este es el nuevo nuevo lo más nuevo sí señor este es lo más nuevo solicitado de hecho ha tenido muy buena respuesta el corrido ese mi Pepe ese lo hicimos por ahí en vivo en musical ahí desde en Culiacán con los videos de Servando y le gustó a la gente entonces ya terminamos el video oficial ya lo terminamos lo hicimos con unos caballos chingones unos caballos españoles ¿a ti te gusta montar? ¿otro? pues la verdad de hecho me gustan los caballos pero casi casi no casi no los monto pero sí pues claro que sí de hecho vengo de rancho ni modo que no sí me identifico con ellos ¿y los muchachos los que te acompañan en todos lados o traen además ahí un ratito? pues ahorita ahorita son prestados como Pepe ahorita son prestados los viejones los del fantasma que chingados pero están al milloncito de este de hecho por parte de este de mi compa Luisito de Afinarte dijo ahí vamos a hacer algo bonito ahí dijo para regalarle algunos corridos a mi compa Pepe entonces dijo ahí le mando a los muchachones está bueno o sea no estaba programado ¿no? y de repente salió muchas gracias muchas gracias se nota aquí porque es hombre y es amigo que están muchísimas gracias y aparte la gente pues se merece lo mejor ¿no? de lo que traemos ¿no? y de lo que vamos de lo que viene en camino de los primeros corridos que yo escuché tuyos no digo que los sacaste de los primeros pero los que me tocó escuchar Julio Beltrán no era muy bueno no lo traen no casualidad ay viejón que chulo o sea que me nació bien bravo claro que si no fue ese corrido no puede faltar a ninguna parte ese corrido me imagino y hasta las mujeres también ya nomás andan entradas también la mujer y fue rafagas de rey de cuerpo otra vez se oyeron sonar los gallos ya no cantaron se pusieron a llorar cuando oyeron la noticia que en Juliacán capital en forma muy alevosa matan a Julio Beltrán no le dieron tiempo a nada porque el miedo era muy grande mal de trescientos balazos dispararon los cobardes no respetaron el jefe se volaron el alambre con ganse trucha cabrones les van a partir su madre y el jefe en mayo zambada muy gusto ni los ventranos dejaba de estar muy triste siempre te han de recordar por juguetón y travieso mucho más te han de extrañar en tu tumba con tristeza se pusieron a llorar uno de los primeros corridos que yo conocí del Potre Sinaloa una gran historia y bien cantada por este viejón se llama Julio Beltrán y el secuestro de mi madre vi que no vaya a faltar mi canción al despreciado no se le vaya a olvidar me pareció me pareció bien bravo bien bélico bien bélico me tiré de mi Potre de la pisteada pero de los corridos no eso no puede faltar no 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 pues que esa alegría ya la traemos por dentro ya sea nadie nos la quita sí señor el disco nuevo es puro corrido así es la gente no 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 de este de hecho compa Pepe este disco que estamos completando lo queremos hacer lo quiero hacer bien ranchero de hecho esos son los planes este estamos recolectando porque la gente quiere un disco nuevo el Potre y estamos haciendo lo mejor como siempre con el corazón entonces quiero hacerlo con de corridos y rancheras lo quiero hacer bien ranchero entre rancheras y corridos y tienes algo ahí de lo que puedas adelantar un poquito de la ranchera no se puede nada ahorita sí 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 claro ahí viene este por ahí viene un corridón que se llama El Chamaco ah ok este por ahí viene por ahí de Hermosillo Sonora por ahí si no me equivoco entonces saludos para toda la gente Hermosillo Sonora y a toda la gente que le gusta la música del Potre de Sinaloa a todos los cibernéticos un tol a ver a ver mi compa jale ese tantito por ahí a ver cómo sale el chamaco a ver a ver cómo sale el chamacón vamos los recios viejones aclarando los motivos daré el ancho cuatro cero cuatro cero es mi pingües un palo y vivo el que quiera carajo solo arríme ese pal rancho con dinero para el terreno rojoso que me incustan para no pasar vergüenza desde el 16 trabajando el negocio varias chingas traen las buenas recompensas por sin error el tonete es poderoso tengo su confianza porque sé usar la cabeza varios puntos repartidos por el mago desde la tusa se expandieron los lugares cuando anda por la muda se destrapa pero exclusivo solo a sus amistades aunque en la bola le dicen el chamaco no ha salido salió para chamaquearle ahí vamos con otro adelanto una primicia para Pepe Sofis de lo nuevo del potro de Sinaloa es lo que se llama el chamaco ya miraron que no se anda con la moda trae vaganza el chamaco pero con calle no se para siempre llega de pasar la flecha marca los millones callos jales puras claves ajá pero bueno si si esta perro este todo muy bien mi potro este pues seguimos molestando uno de los que de los clientes los mejores la gente luego me va a reclamar si no te avientas por ejemplo el mochombo se puede o no se puede ah claro que si mi viejo oiga que barbaro usted no va a ser famoso compa Pepe la verdad desde cuando hubiera venido para que ha con usted lo que pasa es que no habíamos venido porque como dice usted hay una cosa hay otra la agenda esta saturada de alguna manera pero todo tiene su espacio así es fuiste de los muy buenos intérpretes de mi comba Pepe Antiveros que pasa el calcio casi nadie master para los corridos ese viejón ese viejón me sacó del chiquero ese viejón la verdad que si no pues ya era el potro de Sinaloa pero cuando conocía al amigo Pepe Antiveros el viejón conmigo se portó más que un amigo como un hermano conmigo y la verdad yo pude sentir siempre el apoyo y el cariño y el aprecio que me tiene el viejón yo lo creo yo no tuve la oportunidad de hacer amistad con él fue muy buena mancuerna pues me explico porque Canelos tenía su estilo su público pero cuando fue cuando surge Chuy Mauricio el mochomo la raza voltea a verlos mucho y fue un mutuo de alguna manera una ayuda mutua también el correo de Juanito el comandante tú también te levantaste muy chingón si pues están traídos está el mochomo está Chuy Mauricio está el mochomo está Juanito el comandante están tú no le cantaste la de sentado en una y él era vida mafiosa no lo canto en vivo lo canto en vivo lo canto en vivo pero no lo grabé pero de todas maneras la gente lo tiene en vivo claro sí porque cuando vamos a trabajar nos graban y yo ni cuento me doy pero la cosa es que rolen mi tonte pues fue ha sido de los que ha contado la historia por ahí de la mafia Pepe Ontiveros tú le tocaste tú le tuviste la oportunidad no pues la verdad yo tuve el privilegio yo tuve el privilegio un privilegio grandísimo con él de conocerlo de tratarlo de conocerlo de esto en lo personal yo andaba con él para arriba y para abajo entonces todos querían quién no quería un corrido de Pepe Ontiveros entonces pero yo fui el único que le grabé inédito así es inédito nadie de los demás sí le grabé todos 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 pero lo mío a mí me dio me dio privilegio de cantarle algo inédito así es viejo entonces pues que se hace la del mochombo a ver bueno pues vamos a vamos a cantar por ahí por ese corrido el mochombo por la raza que no se le ocurrió o sea mi compas Pepe aquí lo estamos motivando el máximo viejón es lo menos que podemos hacer viejón por aquí con una fija mirada un bravo barba cerrado con un acento de orden así le habla su plebada caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama como si fuera mochombo así no sigue su raza siempre lo mero cargado de subida o de bajada se calienta mucho el sol se muevan con todo y cargado por ese jefe latino lo tiene bien merecido números para las cuentas la mano para el amigo caricias para la dama palas para los enemigos un corredazo escrito por mi compa que en paz descanse Pepe Ontiveros Mesa de los canelos de Durango pero sin duda de las mejores versiones es la del potro de Sinaloa esta se llama el mochombo para playas el guerrero para tequila calesto a mujeres culiacán mi cunes va a diraguato para un buen amigo un abrazo y ahí nos miramos al rato buen corridón buen corridón y eso fue de los que no no pues son de los que abrieron brecha si señor son de los que abrieron caminos Pepe ya está la fecha todavía y bueno pues vienen cosas buenas mi compa con la bandona ahora entrando el año ahorita pues no se pudo hacer mucho porque pues ya se vino el año ahorita ya toda la gente está preparando se aparece de vacaciones están desesperados porque no salen a ir a pasearse entonces ahora que inicia el año de enero para adelante entonces si vinimos con todo pues estamos esperando estamos esperando el potro ha sido una voz que a pesar de que tienen varias varias generaciones no no ya estoy correteado ya 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 está desvieladón el motor pero todavía no pasa todísimo aquí no hay cuenta aquí se oye lo que es ya está correteado el caballón pero fíjate que este hay voces que por alguna razón llega un momento en que ya se exponen tanto que pasan y la voz tuya todavía no yo creo que estamos esperando más del potro pero que bueno fíjate que te voy a contar algo y te voy a dar risa y a lo mejor a los demás ahí ahora que empecé con la compañía entonces ha habido resultados llegas a los aeropuertos y oye te tomas una foto conmigo puedes sentir la diferencia de que te miran activo otra vez que te miran en la promoción y entonces en los comentarios bueno por el potro que hace este es el tiempo de los dinosaurios que está haciendo otra vez así me ponen en los comentarios no pues es de todo entonces como te digo pero yo me siento que apenas estoy en el desarrollo así es apenas estamos empezando tienen cosas buenas y apenas vamos empezando entonces en el 2007 2008 vinieron tiempos muy buenos pero eso fue lo que abrió las puertas nada más entonces lo que viene está mucho mejor así que estén atentos todos los que les gusta todos los fans todos los que les gusta la música del potro de Sinaloa porque estamos trabajando como no tienen una idea como nunca y el humano que yo puedo hacer por mi gente mi potro pues este ¿con cuándo vamos a despedir viejo? no pues si te digas está el poderoso está en varias es el poderoso ya sabes que es de mis favoritas no 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 me acuerdo cuando me hablaste y me la cantaste ya estaba ahí el domingo compa traigo esta no 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 y ahora hace poquito ahí en el programa tengo talento también mi potro este se ve póngale la muestra aquí a los aficionados aquí lo que pasa es que para cantar los correos no cualquiera hay que traer algo mi pepe antes de irme fíjate te quería comentar algo muy bonito que me son palabras que me tocaron el alma escuché la entrevista que le hiciste a Christian Nodal ah muy bien como no y me tocó el alma a mí cuando él dijo que había crecido con la música de nosotros con la música del potro de Sinaloa porque porque está mi pepe y le dijo bueno y quién es uno de los músicos de los artistas que te inspiran a ti no pues uno de ellos es el potro de Sinaloa otro es este de Arey y otro ok entonces la verdad va quedando va quedando escuela pues es lo bonito y no se me olvida eso me quedo bien presente en el alma y en el corazón entonces donde quiera que ande mi compa y todo su equipo de Christian pues le mando un abrazote de este de corazón para todos el potro de Sinaloa de alguna manera pues viene de la escuela de Nacho Hernández de Chalino de los Canelos de Durango y de muchos contemporáneos sin embargo está dejando escuela el propio Christian Nodal confesó en la entrevista conmigo hace ya alrededor de año y medio que una de sus influencias era precisamente el potro de Sinaloa encantado de estar acá con usted mi pepe gracias por toda la atención gracias por hacernos sentir en casa gracias por el cariño a toda la gente de este programa de este de Pepe Office le mando todo lo mejor este año y el que viene que sea próspero y lleno de amor y felicidad para todos y bendiciones para todos ok entonces cerramos con brocha y de oro mi compa con el poderoso venga y vámonos reche pues échele amigo vámonos y vámonos se ve más poderoso de todo y yo nunca ando de presumido los dólares los dólares a mí me protegen me los mandan de Estados Unidos que se ve más poderoso y el que me ha traicionado ha perdido su vida un corrido un corrido gracias voy a entrevistar a mí me voy a entrevistar a mague que tantos que quieren que la entreviste eso va a pasar y muchas otras entrevistas que tenemos por ahí pendientes que han pedido cuando lleguemos al millón así es de que suscríbanse póngale la campanita y compartan la campanita y